Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. El 24 de enero del 2009, en Sevilla, España, Marta del Castillo, de 17 años de edad, y Miguel Carcaño, de 19, pasaron aquella tarde juntos, fueron al piso de Miguel, en León 13, y allí empezó un calvario sin fin para la familia de Marta del Castillo. Miguel Carcaño, a día de hoy, es el único que está preso, ha dado infinitas versiones de lo que ocurrió aquella tarde. En el vídeo de hoy, veremos las pizarras que están en el despacho de la jefa, que lleva la investigación del caso, con todos los datos y detalles de los hechos y los movimientos de los implicados que hay en el caso. Nunca antes se habían visto estas pizarras. Veremos los detalles que le ha dado en persona a Antonio del Castillo, sobre dónde llevaron el cuerpo de Marta. Veremos a Antonio del Castillo explicar algo que no se ha dicho antes, algo que le propusieron antes de celebrarse el juicio contra el Cuco, y a cambio de qué. Además, veremos qué fue lo que halló Antonio del Castillo en la zona que está demandando desde septiembre del 2022 que excaven e investiguen la Policía Nacional. Según la versión oficial, la tarde del 24 de enero en la habitación de Miguel Carcaño, Marta y él tuvieron una fuerte discusión. Miguel, en algún momento, tomó un cenicero de cristal bastante pesado y golpeó a Marta con mucha fuerza en la sien. Marta cayó al suelo boca arriba y en ese momento, pocos días después, los padres de Marta pedían ayuda de todas las formas posibles, manifestaciones, televisión, etc. En aquellos momentos, ni el padre, Antonio del Castillo, ni la madre, Eva Casanueva, imaginaban que no volverían a ver a su hija con vida y manifestaban que su hija no se había ido por voluntad propia y pedían una y otra vez que apareciera su hija. A Marta se le ha buscado en numerosos sitios, más de 50 lugares marcados por Miguel Carcaño, como en el río Guadalquivir, en un vertedero y en varias fincas. Una fue también en la finca La Majaloba, situada en la carretera que va hacia Sevilla y muy cerca de donde ahora buscan a Marta. Durante tres días se buscó a Marta en cerca de 10.000 hectáreas. 14 años después de la desaparición de Marta, su familia pide a la policía que se busque el cuerpo de su hija en un pozo de una finca de La Rinconada, cerca de la zona La Majaloba, donde ya se buscó a Marta hace 10 años. La familia de Marta está convencida de que en el pozo o alrededores puede estar su hija, ya que cuando Antonio del Castillo fue a hablar con Miguel Carcaño, estando este en prisión, Miguel le dijo que el cuerpo de su hija estaba en una zanja donde también había algo circular y de hormigón. Antonio asegura que la policía le dijo que iban a empezar a buscar en la zona del pozo el pasado mes de septiembre del 2022. La policía ahora dice que necesitan la autorización del dueño de la finca donde se encuentra este pozo y después una autorización judicial. Han pasado ya siete meses desde que la policía iba a empezar la búsqueda y la familia de Marta ha buscado a su hija por esta zona, pero en estos momentos necesitan ayuda de profesionales y esta ayuda no les llega. El padre de Marta ha manifestado que la Policía Nacional lleva sabiendo la asistencia de este lugar más de seis meses y que hasta el momento no han hecho nada. Después de que el padre de Marta publicase un tuit informando la existencia de este sitio y que la policía no estaba ayudando en la búsqueda, multitud de personas se han ofrecido tanto con excavadoras como con información y hasta con dinero para ayudar en la búsqueda. Aunque no se podría hacer la búsqueda así como así, ya que si una persona familiar o no de Marta sabe de que pueden haber evidencias de interés policial o judicial y las manipula, es decir, lleva a cabo la búsqueda por su cuenta, podría llegar a tener serios problemas legales por entorpecer en la investigación. Miguel Carcaño, después de seis versiones, en la séptima y última, ha aportado detalles importantes que hacen creer a la familia que esta vez sí que encontrarán a Marta en la zona del pozo. En esta última versión, Miguel, que en su primera declaración ya lo hizo, ha incriminado a su hermanastro, Francisco Javier Delgado. Antes siempre lo había esculpado. A través de unas cartas escritas por Miguel, ha dicho, ya terminó hace muchos años el tiempo de mentir para encubrir a mi hermano. Yo solo puedo relatar lo que realmente sé. Del resto, solamente mi hermano tiene las respuestas. Reitero brevemente lo que ya declaré en su día, que cuando llegué a mi casa con Marta, comenzó una discusión entre mi hermano, Francisco Javier, y yo sobre el tema de la hipoteca. Marta escuchó la discusión e intentó mediar entre nosotros. Mi hermano se dio la vuelta y la golpeó en la cabeza con la culata de su pistola. Miguel Carcaño también ha dado muchos datos sobre el lugar del pozo, incluso afirmando que él y su hermanastro, Francisco Javier, supuestamente en en este lugar. Y encima echaron yeso o cal. Datos como la carretera que va a Sevilla, que se pasaba por una estación de servicio y por unas palmeras. Miguel Carcaño además dijo que después su hermano cambió el lugar y afirmó que él desconocía este sitio. Se ha confirmado que en el año 2009 esta zona fue manipulada, llegando a ver escombros que no han sido justificados por el dueño de la finca. Pero, ¿qué pasos habría que hacer para llegar a encontrar a Marta? Primero habría que excavar, después hacer una exploración minuciosa y a mano. Esta exploración la deberían hacer antropólogos, forenses o la policía científica. Cuando ingresó Miguel Carcaño a prisión, entre sus pertenencias llevaba un teléfono móvil. En el registro que le hicieron le quitaron este móvil. Este no sería el único teléfono móvil que hay en la investigación. La policía había obtenido poca información de las antenas de telefonía en las que se había conectado a este móvil por medio de las llamadas y mensajes sms entrantes y salientes. El director ejecutivo de la empresa Lazarus Technology, Manuel Huerta, el cual ha llegado a sacar información no conseguida por la científica de teléfonos móviles, en la búsqueda de saber cuáles son los pasos que hizo Miguel Carcaño la noche de la desaparición de Marta, Manuel Huerta, con una precisión de unos 10 metros, podría llegar a conseguir esta información. Manuel Huerta ha dicho que lo haría de manera totalmente gratuita. Este teléfono móvil es un Motorola i9 que apenas rondaba los 2G. Nada fácil como sería sacar información de los móviles que hay hoy en día que cuentan con GPS y hasta los 5G. Pero en la actualidad, a través de Hangover, que aunque no haya llamadas ni mensajes, hace que el móvil se vaya enganchando a las diferentes antenas telefónicas cuando te vas moviendo y se puede saber por dónde te has movido. Justo en esos momentos, el juzgado que lleva el caso informó a la familia de que los teléfonos móviles que tenían, ya que la instrucción y posterior juicio había acabado, iban a destruirlos. Y por medio de un escrito pidiendo que no se destruyeran, consiguieron que se los enviaran a Manuel Huerta en Madrid. Previamente, el juzgado había comunicado a la policía que les iban a hacer la prueba a través de Hangover. De esto hace ya dos años. Manuel Huerta ha dicho que tiene bastante trabajo en su empresa y no tiene tiempo para ponerse con estos móviles. Posiblemente, si el trabajo de estos móviles fuera remunerado, ya estaría hecho. ¿Qué opináis sobre esto? Me lo podéis dejar en comentarios y debatimos sobre todo este tema. Si se encontraran los restos de Marta del Castillo en la zona del pozo, en Majaloba, sería esta séptima y última versión de Miguel Carcaño, la verdadera. En esta versión, Miguel afirma que quien ha quedado con Marta fue su hermanastro, Francisco Javier, con la culpa de Marta. Cuando Marta se interpuso en una pelea que tenían entre ellos dos, que él y su hermanastro tiraron el culo en una zanja sobre escombros y que le echaron cal o yeso por encima. Por lo que si hallaran los restos de Marta, sería crucial para la investigación, ya que podrían saber que en España no se puede juzgar a una misma persona por un mismo delito dos veces, por lo que Francisco Javier Delgado no podría ser juzgado de nuevo por encubrimiento, siendo este cargo por el que quedó absuelto. Pero sí podría ser juzgado de nuevo si los restos de Marta revelasen que participó activamente en la... Existen unas pizarras secretas, las cuales llevan siete años colgadas en el despacho de la jefa de la investigación, que hasta ahora nadie había visto. En la primera pizarra, la cual marca los momentos claves, consta que Marta, a las ocho y cinco de la tarde, envía un SMS a Cristina, que la sitúa en la avenida Llanes, por lo que Marta, a las ocho y cinco de la tarde, está con vida. Y subrayado en color rojo y con el escrito de periodo crítico, dice... El teléfono móvil de Marta recibe una llamada a las ocho y veintiocho de la tarde, que tiene una duración de tres segundos, y posiciona a Marta en el domicilio de Miguel y Francisco Javier, de la calle León 13. El teléfono móvil del hermanastro de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado, le sitúa en su piso en la calle León 13, a las ocho y treinta de la tarde, también a las ocho y treinta y cuatro, por lo que presenció o estuvo en la vivienda cuando... Ya que a las ocho y veintiocho de la tarde, según la policía, Marta... Consta que Marta entró en la vivienda de la calle León 13, a las ocho y cinco de la tarde. Se dijo que fue Miguel Carcaño quien la llevó, pero en el juicio el padre de Marta afirmó que con quien vio a su hija en la puerta de su casa la noche en la que desapareció fue con el cuco y que no fue al barrio de Triana con Miguel Carcaño. También consta, pero esta vez está escrito en color rojo, que hay una llamada entrante al teléfono móvil de Marta a las ocho y veintiocho de la tarde. Esta llamada tiene una duración de sólo tres segundos y posiciona a Marta en el piso de la calle León 13. ¿Quién realiza esta llamada? A partir de las siete de la tarde, Cristina del Moral, amiga de Marta, empezó a llamar a Marta a su teléfono móvil y a partir de las ocho de la tarde ya la llamaba constantemente. El teléfono móvil de Marta daba señal, pero una de esas llamadas sobre las ocho y veinte de la tarde le colgaron el teléfono. En ese instante volvió a llamar y fue cuando ya estaba apagado el móvil de Marta. Por lo tanto, la llamada que consta como entrante al teléfono de Marta a las ocho y veintiocho de la tarde y que tiene una duración de tres segundos es la que realiza Cristina del Moral, amiga de Marta. Los investigadores del caso le preguntaron a Miguel Carcaño por esta llamada. En una de las declaraciones de Miguel, que está incluida en el sumario, dijo que a esa hora, es decir, a las ocho y veintiocho, Marta ya estaba sin vida. Que él escuchó sonar el móvil de Marta. Tomó el móvil del bolsillo del pantalón de Marta, descolgó la llamada, la colgó y volvió a guardar el móvil en el bolsillo del pantalón de Marta. En la pizarra hay dibujada una cruz en color rojo y al lado escrita la hora, ocho y veintiocho de la tarde. Pero hasta ahora, en la sentencia judicial, dice que Marta, a las ocho y cuarenta de la tarde, la hora que consta en la pizarra policial, de que Marta, a las ocho y veintiocho de la tarde, lo cambiaría todo. Vamos a examinar lo que pone en la segunda pizarra que hay en el despacho de la jefa de la investigación y por qué la hora que tiene marcada que pereció Marta, en la primera pizarra, lo cambiaría todo. Esta segunda pizarra está dividida en varias partes. Una tiene escrito el nombre de Miguel Carcaño, otra el de María Mendaro y otra el de Francisco Javier. Veamos qué es lo que dice de Francisco Javier. En azul consta que Jorge Javier, a las cuatro y cincuenta y dos de la tarde, está con María Mendaro, cerca de León 13. Pero en rojo consta que, a las ocho y treinta de la tarde, el teléfono móvil de Francisco Javier realiza una llamada a María Mendaro, que dura tres minutos, y posiciona a Francisco Javier en su piso de León 13. A la vez, posiciona a María en una biblioteca. Siguiendo en rojo, cuatro minutos después de esta llamada, Francisco Javier vuelve a realizar de inmediato otra llamada María. Esta tuvo una duración de cinco segundos. Francisco Javier seguía en su piso de León 13 y María en la biblioteca. También en rojo, a las ocho cuarenta y uno de la tarde, Jorge Javier vuelve a llamar a María. Esta dura dos minutos y veintitrés segundos, y los dos siguen en los mismos lugares. Francisco Javier en su piso de León 13 y María en la biblioteca. Por lo que Francisco Javier, de las ocho treinta a las ocho cuarenta y uno de la tarde, llama tres veces a María. Si comparamos esto con lo que los investigadores creen y hacen constar en la primera pizarra, de que Marta, a las ocho y veintiocho de la tarde, estaba en la biblioteca y que Francisco Javier, a las ocho y treinta, a las ocho treinta y cuatro y a las ocho cuarenta y uno, está también en León 13. Por ende, la conclusión de los investigadores es que Francisco Javier Delgado estaba en el domicilio de León 13, en el momento que acabó. Ahora veremos qué es lo que pone de María García Mendaro, novia de Francisco Javier. Consta la cronología de las llamadas entrantes y salientes de su teléfono móvil. Cuando la Policía Nacional interrogó a María, ésta dijo que a las doce de la noche estaba en la vivienda de León 13, pero en el juicio María dijo que, a León 13, llegó más tarde de las doce. Cuando le preguntaron si estaba en León 13 a las doce de la noche, María contestó no, un poco más tarde, porque yo a Javier lo dejo a las doce menos diez y mientras llego y no llego serían las doce y cuarto o las doce y media. Me senté en el sillón y me puse a estudiar, no sé si tomé una manta para taparme, no recuerdo si me tapé, yo creo que si lo hice. Le preguntaron que hasta qué hora estuvo estudiando y María contestó, hasta las dos, que di una cabezada y llamé a Javi y le dije que me iba a acostar. También le preguntaron si vio o escuchó a alguien llamando a través de la ventana y María contestó, no, nada, estoy segura, yo por lo menos no lo escuché. Le preguntaron si tenía la luz del dormitorio encendida y María contestó, la del dormitorio creo que sí, que la lamparita la tendría encendida, porque me quedé dormida con los apuntes encima y estaría leyendo seguramente. Le preguntan si se quedó dormida con la luz encendida y María contestó, seguramente que sí, además si estaba sola y soy un poquito cagona, seguro que tenía la luz encendida. Entonces María no llegó a las doce de la noche, como dijo en su primera declaración, sino que según lo que dijo en el juicio, llegó sobre las doce y media de la noche. Cuando llegó encendió la luz, se sentó a estudiar en el sillón y se tapó con una manta. Volvamos a la pizarra. En rojo, donde decía que María a las doce de la noche estaba en la vivienda, entre paréntesis y en mayúsculas, está escrita la palabra no, pero sigue una flecha, un escrito, que dice que a las doce y cincuenta de la noche, Antonio del Castillo llama a su esposa Eva por teléfono desde León 13, para que le diga cuál es el piso exacto de Miguel Carcaño, cuando María ya está en el piso y tiene la luz encendida, y según lo que dijo en el juicio, estaba estudiando. En el juicio, Antonio del Castillo explicó qué pasó cuando llegó a León 13, sus palabras fueron, llegó allí sobre las doce y media o doce y cuarenta de la noche, o algo después, iba yo solo. Le preguntan si él sabía cuáles eran las ventanas del piso de Miguel y dice, yo lo sabía porque anteriormente había estado allí. Le preguntan si son dos las ventanas que dan a la calle. Antonio contesta, sí. Le preguntan si él tocó en las persianas, las intentó levantar o si vio luz. Antonio dice, no. Yo primero miré a ver dónde había luz. Vi que no había luz en ninguna. Le preguntan si escuchó algún ruido. Antonio contesta, no se escuchaba nada. Y estaba la persiana echada, pero no del todo. Entonces miré por los agujeritos de la persiana, que sale la claridad si hay. Y golpeé la persiana. Y en ese momento, pues allí, no había nadie. En el juicio también habló Eva, la madre de Marta. Le preguntan si Antonio, cuando llegó a León 13, golpeó las persianas. Eva dijo, sí. Le preguntan qué le dijo Antonio cuando la llamó por teléfono. Eva contestó, Antonio me dijo que había mirado a través de los agujeritos de la persiana, que estaba todo oscuro. Pero que golpeó las persianas. No de manera bruta, porque no eran horas. Y no sabía si podía molestar a alguien. Le preguntan si sobre las 5.30 de la mañana aproximadamente, se presentan en su casa, Abby, Cristina, Samuel, más personas. Y Eva contestó, sí, se presentan. Y Susana, que es la madre de Alejandra, José María, el padre de Carlos, Carlos, Cristina, Gabi, Alejandra y Samuel. Le preguntan si es cierto que le dicen Gabi y Cristian, que habían estado en el domicilio de León 13, aproximadamente a las 2 y cuarto o 2 y 30. Y Eva contestó, sí, y que golpearon las persianas. Incluso que levantaron la persiana del salón. Le preguntan si le dijeron que si habían visto a alguien o habían visto algo. Y Eva contestó, no, me dijeron que estaba todo oscuro. Si María dice que sobre las 12, 12.30 de la noche estaba en la casa, Antonio del Castillo llama por teléfono a Eva, su esposa, sobre las 12.50. Y según el posicionamiento de la llamada, Antonio está en León 13. Y Antonio mira por las rendijas de las persianas y no hay luz. ¿Qué concluyen los investigadores? Concluyen que María no estaba en León 13. Cuando Antonio del Castillo fue a la prisión a hablar cara a cara con Miguel Carcaño, Miguel le dio una serie de detalles que le hicieron creer a Antonio que su hija está en el lugar que hay un pozo. Antonio ha dicho, pasan por dos gasolineras, una antes de subir al puente y otra, cuando ya bajas, del puente. Miguel me dijo que pasó por una gasolinera. Miguel hace un espacio y me dice, ¿y otra gasolinera? Como diciendo que son dos gasolineras, no tres. Por lo tanto, no pasamos de Majaloba. Si llegásemos a pasar de Majaloba, sí que hay tres gasolineras. La tercera está justo al pasar de Majaloba. La nueva que yo conozco es algo circular como un pozo, al lado de una zanja. Me tiré mucho tiempo mirando mapas, fotografías aéreas actuales y de la época, porque hay que cotejar lo que es actual. Y si en la época del 2009 estaba, y todo coincide con ese punto, es lo que más me llamó la atención. Esa zanja ya hecha. Miguel siempre habla de nos topamos con una zanja, una zanja que ya estaba hecha. Y esa zanja lleva allí desde antes del 2008. Y ese pozo también. Se le ha preguntado a la jefa de la investigación del caso, Cristina López, por qué no están buscando a Marta en la zona del pozo en Majaloba. Que si los padres de Marta se ponen a excavar en la zona, ¿el dueño de la finca podría oponerse y denunciar a Antonio del Castillo? Cristina López ha contestado, no creo que el dueño de la finca hiciera tal cosa. ¿Qué opináis vosotros sobre por qué la Policía Nacional está esperando para iniciar la búsqueda en la zona, ya que es un lugar idóneo para buscar a Marta? Mi opinión, visto lo visto, en lo que ha ido sucediendo desde que desapareció Marta del Castillo, y a las pruebas me remito, siempre han esperado bastante tiempo, por no decir demasiado tiempo, en buscar en zonas que se han hecho públicas previamente a las búsquedas que han hecho la Policía Nacional. Es que parece que estén esperando que alguien saque los... antes de que ellos lleguen al lugar y inicien la búsqueda. ¿Qué opináis? ¿Pensáis lo mismo que yo? Antes de que se celebrase el juicio contra el Cuco, acusado de cómplice, Antonio del Castillo recibió una proposición como poco inmoral y sordida. Esta proposición era que si retiraba la acusación contra el Cuco, Francisco Javier, hermanastro de Carcaño, María García, la novia de Francisco Javier y contra Samuel, le dirían dónde estaba el cuco. Antonio, creyendo en la justicia, rechazó esta proposición. A día de hoy, Antonio no ha querido desvelar quién o quiénes le hicieron la proposición, pero se arrepiente totalmente de no haberla aceptado. Antonio del Castillo ha explicado qué es lo que se encontraron en la zona del pozo, en Majaloba. Antonio ha dicho, allí no sólo había escombros. Había algo más singular. Había piedras de yeso, cosa que el terreno no lo da. Encontramos piedras de yeso. Eso es lo más singular que se encuentra y te da más sospechas todavía. Cuando Miguel dice, echamos un polvo blanco, no sé si era yeso o era cal. Sinceramente no lo sabe. Echaron un polvo blanco, según él, que coincidiría con estas piedras de yeso que encontramos en el lugar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta. Y si te gustan mis vídeos, puedes suscribirte al canal. No olvides activar la campanita en todas para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos.